Jorge, bueno, buenas noches. Presenta en la fiesta del deporte 2019. Se te ve muy emocionado en el discurso. ¿Qué significa esta fiesta polideportiva para vos? Y siempre es muy lindo por el momento del año que se vive, por ver los jóvenes, los deportistas recibiendo las premiaciones. Esta fiesta tiene la particularidad de tener un premio, que yo digo es el premio que a mí más me gusta, que es el que tiene que ver con los valores riverplatenses, que para los que no saben lo eligen entre sus compañeros y eligen al deportista que mejor representa los valores de River. Y por eso a mí me gusta mucho esto y felicitar no solamente a los que ganaron premios, sino a todos los que practican el deporte, porque nosotros de esta comisión directiva consideramos que el deporte es algo vital para el desarrollo de todos los chicos. Hablabas en tu discurso de que hace unos 6 años atrás comenzaba esto y ahora con el paso del tiempo ha cambiado. ¿Sentís que ha crecido mucho River en lo que es las disciplinas? Sí, creo que hemos crecido en todos los ámbitos. En ese momento, 6 años atrás, River era tierra arrasada y era tierra arrasada en todos los ámbitos. El espíritu de los deportistas, los profes, todo eso, la docencia estaba y estaba intacto. Solamente había que de una manera revivirlo, orientar un poco el proyecto nuestro hacia donde iba. En términos de las disciplinas federadas que compiten alto nivel, nosotros ya en ese momento coincidíamos con Palito Fidalgo, que un poco lo que íbamos a apuntar era a un proyecto sustentable y largo plazo que esté basado en las inferiores, que es un poco el proyecto que tenemos en fútbol. Bueno, todo eso yo creo que Palito Fidalgo lo pudo entender a la perfección. En la primera etapa con Horacio Cafaro y hoy con Federico Ferreira, creo que son una muy buena guía para que cada una de las disciplinas se pueda desarrollar tal como River quiere. Bueno, se estrenan dos cosas, porque la fiesta del deporte 2019 en el Zoom de los quinchos internos, así que todo tiene que ver con todo. River crece en infraestructura y también en lo que es las diferentes disciplinas, ¿no? Sí, totalmente. Realmente estos Zoom que tenemos anexados a los quinchos es realmente una inversión que hicimos y que es una inversión, digamos, que es transversal y abarca a todos los socios, porque esto es para que lo usen cualquier socio, no importa cuál sea la disciplina. Realmente lo inauguramos hace 15 días y no paramos de usarlo, así que es verdaderamente un orgullo riverplatense para todos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.